Este es un recordatorio acerca del distanciamiento social y el uso de mascarillas durante la pandemia actual para ayudar a prevenir la propagación de coronavirus o COVID-19. Durante estos tiempos, es importante que todos nosotros nos protejamos del COVID-19, que se está expandiendo entre los miembros de la comunidad latina y otros miembros de nuestra comunidad. El distanciamiento social significa que la gente no debe juntarse en grupos o estar en contacto cercano con otros, aparte de los que viven con ustedes. Cuando salgan en público, incluso al supermercado o al trabajo, mantenga una distancia de al menos seis pies entre usted y los demás. Esto también es importante para utilizar una mascarilla. La manera correcta para utilizar una mascarilla es cubriendo la nariz y la boca. Por favor, utilice una mascarilla si vas a trabajar con otras personas o durante todas las veces que salgan en público. También es importante lavarse las manos con agua y jabón o utilizar desinfectante para prevenir la propagación de infecciones. Si su lugar de trabajo no está manteniendo seguros y distanciados socialmente a sus empleados, usted puede contactarse con el Departamento de Salud de New Bedford llamando al 508-991-6199. No es necesario dar su nombre. Si usted está enfermo, por favor, quédate en casa y llame a su doctor. Si no tienes un doctor y requiere de atención médica o análisis de COVID-19, por favor, llame al New Bedford Community Health Center. El Health Center está disponible para ayudar a cualquier persona, no importa si son indocumentados o si tienen seguro médico. Nuestros servicios son confidenciales y seguros para todos. Por favor, llame al 508-992-6553. Gracias y cuídense.